Lo intenté, no obstante, no lo conseguí. La conjunción equivalente sería, pero no lo conseguí. Duerme mucho, en el caso de que lo necesite. La conjunción equivalente sería, duerme mucho, sí, cuidado el subjuntivo, sí lo necesitas. Me quedaré en casa, ya que llueve mucho. La conjunción equivalente es, porque. Me quedaré en casa, porque llueve mucho. Cocinamos al mismo tiempo que hablamos. La conjunción equivalente es, mientras. Cocinamos mientras hablamos. Viajaré a la India, tan pronto como tenga dinero. La conjunción equivalente sería, cuando. Viajaré a la India, cuando tenga dinero. No te vayas, a pesar de que estés aburrido. La conjunción equivalente es, aunque. No te vayas, aunque estés aburrido. Puesto que nadie fue, me sentí muy mal. La conjunción equivalente es, como. Como nadie fue, me sentí muy mal. Llegamos tarde, por lo tanto, no esperes para comer. La conjunción equivalente es, llegamos tarde, luego no esperes para comer. La conjunción equivalente es, llegamos tarde, luego no esperes para comer. La conjunción equivalente es, llegamos tarde, luego no esperes para comer.